¡Hola! Quiero agradecer por mi maquillaje y peinado a casa de extensiones, salón y spa. Por mi vestido a Boutique de Paris. ¡Soy Ana! Y por supuesto a Vinos y Piscos Spirit, donde nuestros amigos nos están atendiendo de lo mejor y nos han traído un delicioso Pisco Sour de maracuyá. Vamos a probarlo. ¡Este es el simazo, simazo! ¡Riquísimo chicos! Infaltable también los deliciosos pequeños, ya lo saben están todos invitados a Vinos y Piscos Spirit. ¡Que recuche todo el mundo esta hinchada de perro! ¡Sude volar! ¡Camiseta! ¡Luchemos juntos con gana y corazón! ¡Que cada gol sea una fiesta! ¡Cada partido a nivel de la... Amigos, la diversión no se detiene, vamos con toda la emoción y alegría a ver la presentación de candidatas a Reina Bolonesiana 2017. ¡Gózame! 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 ¡Gózame, Pilar Yanks! ¡Gózame! ¡Gózame! ¡ è! ¡ Cantidata número 2, Rita! Ven a Valencia y acompáñame a ver esta nota. ¿Qué tal? ¿Cómo te llaman? Mi nombre es Mayreli de Baricalla González. Realmente me siento muy feliz de estar aquí en la institución educativa emblemática Coronel Bolognesi. Me han escogido las secciones quinto E, quinto D. Realmente me siento feliz de poder estar y acompañarlos a cada uno de ustedes. ¿El vestido dónde lo podemos encontrar? Bueno, quiero agradecer a The Party's que siempre viste a las reinas. Mi nombre es María Fernanda Valta Valdés. ¿Y qué tal la experiencia como candidata? Bueno, la verdad es una comunidad muy agradable, siempre me han respetado y me he sentido muy cómoda en la comunidad. ¿Y cuáles son las expectativas para el reinado? Bueno, yo considero que todas las candidatas en sí hemos desenvuelto lo mejor de nosotras y que ganen la mejor, claro está. Claro, un saludo para más espectáculos y para la comunidad Bolognesiana. Claro, un saludo y un beso tremendo a más espectáculos y sobre todo a la comunidad Bolognesiana que cumple un año más de creación institucional. ¡Fuerte la palma para recibir a nuestra tercera candidata, Dármely! ¡Nos escucha! ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Bien, muy bien, muy contenta por todo el trato que se me ha dado durante toda la presentación. ¿Cuáles son tus expectativas para este reinado? Bien, bueno, como bien dijeron, somos cinco las candidatas, pero una de ellas va a ser reina. Realmente me llevo una gran experiencia de aquí, realmente se nota que los docentes han educado bien a los alumnos, son magníficos chicos que realmente saben tratar a unas señoritas. Un gran saludo para todos los alumnos y docentes de esta institución educativa, que realmente es un año más para su institución y realmente espero que lo pasen muy bien, chicos, sigan esforzándose, sigan siendo esas grandes personas y nunca se olviden de dejar bien en alto su colegio. ¿Qué tal? ¿Cómo le está pasando en el reinado? Excelente, excelente, es una buena experiencia porque el cinco va a ganar. ¿Qué tal? ¿Cuál es el nombre de tu candidata? Ella es el número tres, se llama Dármely y tenemos grandes expectativas respecto a esto, ver a tantas chicas hermosas y esperemos que llegan a nuestra candidata. Claro que sí, todas las candidatas están muy lindas, ¿qué salón representa me dijiste? Al H y J y es... Muy bien, una barra, una barra para... ¡Barra, barra! ¡Barra, barra, barra! ¡Barra, barra, barra! ¡Barra, barra, barra! ¡Barra, barra, barra! ¡No le escuches! ¡Barra, barra, barra, barra! ¡Barra, barra, barra, barra! ¿Cuál es tu nombre? María Fernanda Riguela, ¿qué tal? ¿Y a qué sección estás representando? Al primero, al quinto A y quinto C. Muy bien, ¿y qué tal la experiencia como candidata? Bueno, la verdad estoy súper feliz, en verdad, más que nada por la experiencia de haber conocido a estos chicos, en verdad. Estoy súper contenta, son súper graciosos, me han apoyado en todo y estoy muy feliz. ¿Cómo se te animaste a participar? Bueno, la verdad, bueno, me contactaron y pues acepté gustosa porque como que este colegio es muy prestigioso, entonces, ¿quién no quisiera ser, claro, Reina Bolognesiana? Entonces, acepté con gusto. ¡Fuerte la palma por nuestra candidata, número 2, linda! ¡En la presentación de nuestra candidata, Reina Bolognesiana 2017! ¿Quién será? ¿Quién será nuestra Reina Bolognesiana? Y ahora nos encontramos con otra linda candidata, ¿cuál es tu nombre mía? Linda Mazarrero. ¡Oh, linda todavía! ¿Qué tal la experiencia? Bueno, fue una muy bonita experiencia y le estoy muy agradecida al colegio, a los profesores y a los tutores que siempre me estuvieran apoyando, y a los alumnos también, que siempre han estado ahí pendientes, viendo qué es lo que falta y qué es lo que no falta, y le estoy muy agradecida a todos, a todos. Muy bien, ¿y cómo así te animaste a participar? Me animé porque es un colegio con mucho prestigio, y ganar un reinado, el reinado de este colegio, me estaría muy orgullosa, entonces, es por eso que yo acepté pertenecer y participar a este reinado. Y cuéntanos, ¿quién te viste el día de hoy? El día de hoy me viste Boutique de París, con hermoso vestido. Muy bien, y así culminamos con nuestra nota y con una de las lindas candidatas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!